Sí, señores, te regreso de Show El Rock, escuchando música, pasándola muy bien, con un amigo presente aquí, bienvenido, Guri. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan bien? Bien, muy bien. Acá, sobre todo, felices de escuchar música nueva tuya, loco. Qué lindo. Sí, yo también, tenía muchas ganas de sacar cosas. Soul Vision, el nuevo proyecto de Guri. Con Christian, con Christian, mi compañero Christian Hualpa. Y hay un equipito ahí detrás también. Contame, contame un poco, ¿cómo nació? Y Soul Vision es como, bueno, con Christian nos conocimos hace años, miles. Teníamos un proyecto que se llamaba The Confession Club, en 2000 y algo. Y siempre seguimos haciendo música. O sea, después armé bandas y todo, pero ahora como nos reencontramos. Y grabamos todo el tiempo que nos vemos. Así que teníamos muchas cosas nuevas y decidimos sacar un EP, que al final no fue el que, este. O sea, este Stories se iba a llamar una juntada de canciones que teníamos todas, un chorizo re largo de canciones cortitas, largas. Queríamos juntar todo y que salga. Y cuando nos juntamos para elegir la canción, no sé qué, y me dice Christian, Ah, que escuché una idea, algo que tengo. Y cham, que escuché eso y nos hicimos todo esto, este P. Corta la bolsa, a crearla. Así que nos quedaron muchas canciones todavía ahí guardadas, pero ya irán a salir por ahí. Y nos entusiasmó en esto y le dimos para adelante a full. ¿Hay canciones de tus proyectos que las vas llevando a otros proyectos y no las podés dejar de hacer, ponerle? Hay dos, que ahora no las hago, pero siempre me lo... O sea, con el que estoy trabajando, me dicen, che, y esa la vamos a hacer. Y esa, una que se llama Mi Amor, y otra que se llama Bad Camino, de Le Confesion Club, todo el tiempo. Hasta el día de hoy, che, esa la van a hacer. En vivo puede ser, en vivo hace tres semanas hicimos un show y tocamos dos del proyecto este, de Le Confesion Club. Pero, capaz que sí, viste, podemos ir mechando en vivo. Son como tus hitazos, vas metiendo. Claro, sí, ese está bueno, me ha dado placer. Además me imagino que también al tocarlo tantas veces en vivo, quizás esa misma canción le vas dando otra impronta en los mismos... Y a mí me pasaba eso porque armé como mil bandas. Entonces las canciones, hay unas que sí las iba pasando de banda en banda en distintos formatos, distintos estilos. Claro, claro. La misma tocaba como de cuarenta formas distintas. Pero porque era, no sé, pasaba eso. Y ahora escucho esto y me encanta, es algo que me da placer, me da orgullo. Qué manera de mutar, te iba a decir. Sí. Qué bien, loco, porque te vas reinventando y eso está buenísimo. Es que si no, bueno, uno tira hasta donde llega y cuando no, siento que no, algo me pasa que no, al principio no lo sabía manejar porque me terminaba peleando con los, porque de repente cerraba la persiana y me iba por otro lado. Y no me sabía desenvolver a la hora de comunicarme con los músicos y cuando me pasaba eso me tenía que cambiar. Claro. Y me ha pasado. Ahora no, ya me ha ido más tranquilo. Ya un poco me conocen también. Así que, pero me parece, está bueno mutar todo el tiempo. Yo me acuerdo cuando éramos nosotros una revista, que salíamos en un diario de acá de Mendoza, que no recuerdo cuál era el proyecto que tenía Guri, pero que salió en nuestra primera revista. Sí, habían varios. El último, me acuerdo de la parte de la imagen que era como que era muy colorido. Ah, puede ser, puede ser. Creo que era The Confession Club, creo que era. Sí, estaba The Confession Club, seguro, tuvo Mr. Mendoza. Sí, eso fue de 2000. Pero capaz vos hiciste otro proyecto anterior. Sí, hay otro, el... Gauta del Río. Gauta del Río fue el último que tuve antes de esto, que era más rock, rock and roll, la pasamos bomba. Pero era más como así una... Sí, una bola de rock. Sí, tanto rock que en un momento saturó, o sea, a nosotros, a mí me saturó, era como... Parecíamos como una banda británica, que era alcohol, rock and roll y resaca. Claro, claro. Y en un momento eso te satura, a mí al menos me saturó, pero la pasé muy lindo en esa banda. Claro, son momentos. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ¿cómo se presentan en vivo? En vivo somos tres, porque si bien somos Cristian y yo, pero hasta ahora armamos como un equipo para que uno se encargue de las fechas. Marqui, que está trabajando con nosotros, Sebastián, Pantera, que es conocido por Pantera, toca el bajo y sintes. Cristian toca las programaciones y también un sintetizador. En vivo son programaciones y secuencias y instrumentos en vivo también bajos y sintes analógicos y todas esas cosas. Hermoso. Sí, está bueno porque armás la maletita y te vas, si vas en bondi, vas tranquilo con la maletita en el bondi. Tendríamos que programar un fin de programa con la banda, con Soul Vision cerrando acá. Sí. ¿Te puedo traer acá? Red suena acá mal, full, full. Sí, y suena mejor que inclusive la grabación. No, 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 no. Sí, bueno, escuchen. Es para la pista. Es para la pista. Yo quiero hacer un show bien, como si estuvieran en el medio de la pista, viste así, con gente alrededor. no es un escenario sino que estemos todos ahí se puede hacer, creo, mis sueños es que haya poca luz y todos bailando ¿Cómo te sentís en la parte vocal? porque es como que ya este estilo es como más filtrado quizás, y que no es tan crudo ¿Y cómo te manejás en la parte del filtro, digamos? ¿Hasta dónde filtrar, digamos? Y en realidad yo siempre le digo a mi compañero, a mí me gusta mucho no sé si tiene un significado o no pero me gusta mucho lo cósmico y lo llevo a la música, le digo hoy quiero sonar como que suene cósmico no sé cómo explicarlo y ya directamente lo tiene seteado así, a veces usamos más o menos en este tratamos de usar menos más como un condimento más que como una y se nota, está muy muy fino es un trabajo muy muy grosso el que el que ha hecho mi compañero en la producción y en la mezcla porque de hecho hasta hace dos semanas estamos hablando y tenía seis mezclas de cada canción y seguía, viste pero estuvo bueno el resultado está bueno porque es como cuando vos arrancás a tocar cuando sos chico empezás con una banda que si lo escuchás Bob Dylan y la canción tiene tres notas cuatro y confuso uno empieza y dice bueno che y sacás las canciones y no suena tan como y en realidad te das cuenta porque cuando das toda una vuelta cuando sos joven y hacés una banda rock otra de punk otra de metal porque pasa viste haces varios estilos y tenés que pasar por todo eso para poder después poder hacer la canción que hace Bob Dylan de tres notas no es al principio o sea todo de hecho me dice hice seis mezclas de las canciones y después volví a cero de vuelta y ya sabía cuál era el camino que tenía que hacer para que vas encontrando el sonido claro y terminé en una especie de Frankenstein a veces como me gusta la batería de este la versión 6 la mezcla de nueva edición claro en mi computadora tengo 60 canciones de 60 mezclas de todas las canciones entonces tengo que ver cuál es la última cuál era y cuándo y cómo parás o sea cómo le decís ya está no la mezcló no mezcló mamá no se da natural porque por ejemplo ya no estaba por decir ahora bueno ya está basta y antes que le dijera me dice ya lo tengo volví a cero y resumí y ya está listo somos prácticos en ese sentido y nos conocemos mucho uno aporta el 50% y el otro el otro 50% y ya el resultado es lindo me encantó me hace bailar costa las letras son dudas estas las armamos con Cristian tanto la letra como la música la decimos juntos en el momento que hicimos la música y la letra a ver esto no termina hasta que salga el sol yo no soy el ideal ya no me pienso quitar te voy a buscar hay que traer las luces va no se me hagan la letra si no luces de neón todo oscurito para bailar bien tenemos un par de lucecitas cuando apagamos apagamos un par de luces tenemos un seteo de luz si hacemos un show acá hacemos un bailecito bueno estamos cuestión de organizarlo nada más pero pará si quieren venir al show pueden participar vendemos 10 entradas 10 entradas vendemos nada más 10 entradas que son para del vidrio para allá si si ahí no no del vidrio ahí acá me gustó ahí entra gente cuánta gente entra ahí si ahí está bueno 10 personas entran solamente pueden bailar así tirando las alas tirando las alas el baile tiene que bailar nomás bueno va ahí no se baila pero el miedo que tenés claro está trabajando la gente de ahí pero a vos te quiero bailar en la segunda bandeja del control si se puede bailar acá en la segunda bandeja del control si se puede bailar o sea sería atrás de ustedes se puede bailar ojalá que para esa época cuando hagamos eso tengamos los los in-ears los micrófonos para hacer el show bailando claro más libre más libre bueno me gusta siempre preguntar por ahí con respecto a ciertas influencias y qué sé yo si me tenés que nombrar así tres influencias que te pegaron fuerte para al momento creativo todo ¿me entendés? sí qué te puedo decir bueno le decía a Mariano más de los últimos años Kanye West me gusta mucho MGMT y no sé para irme para otro lado Rufus Juan Reich también me gusta mucho ajá bueno tremendo Kanye estuvimos peleando recién pero bueno es así o lo amado o lo odia pero mucha mucha música ¿te gusta el rock nacional de hoy en día? ¿te gusta? sí 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 me gusta Paco Moroso me gusta qué otra banda más bueno hay muchas que OK Pirámides me gusta también mucho que es medio under de ahí de Buenos Aires y hay varias en este momento capaz que no me acuerdo capaz que no sé el nombre viste pero escuché esa parte en vivo se pone muy lindo lo descubrimos hace tres semanas que tocamos y yo no me di cuenta en el momento pero después cuando vi unos videos che estaba bien la gente muy copada viste y lo más lindo que nos pasó que toda gente nueva por lo general siempre van los amigos viste pero acá fueron muy pocos amigos que para mí está bueno que descubrir ir a gente nueva es lo que queremos siempre van los mismos acá en Mendoza hablamos con Mariano sabemos cómo es el tema y que vaya gente encontrarte con gente nueva y que te paren y todas esas cosas me gustó mucho bueno y siguen los singles ya como como venís lanzando la música este sale este pezal el sábado bueno en las plataformas todo iba a salir hace dos o tres semanas pero tuvimos un problema con la tapa viste que te lo bajan tenés que corregirlo y se vuelve a demorar un par de días claro así que sale este sábado este que son cuatro canciones y seguimos grabando nosotros igual capaz que dentro de dos meses sacamos otras cuatro más y todo el chorizo de canciones que te contaba que no sé cuándo la vamos a sacar va a salir que está buena hay versiones hay una versión de Carl G de la canción Provenza hay unas versiones un poco más latinas más rítmicas con guitarras está bueno es como una faceta amplia próximamente y sabrás tener contabilizadas cuántas son o siempre se cola ahí viene una no siempre viene una siempre aparecen debajo del libro viste pero hay varias en realidad debemos tener como 30 40 canciones hay jugador escuchame hay algún género que le cerra la puerta decís no o hoy en día vos decís puedo hacer cualquier género y no me calienta no lo hemos hecho grabando en los recreos grabamos hacemos un reggaetón viste y lo podemos hacer pero o sea se dio un choreo yo ahí me doy cuenta que a veces es muy fácil hacer eso hay ciertos estilos de música que son fáciles de hacer hoy en día todo casi viste porque como está todo pero por eso es medio increíble cuando vos ves tantos músicos de reggaetón o no sé urbano es muy increíble creerle a todos viste porque yo yo está haciéndolo y no no habiendo lo cantado nunca ni nada en dos segundos armamos cinco canciones tal cual si entonces hay que mirar con un filtro en realidad me gustan todos los estilos escucho si no escucho porque me gusta porque en mi casa se suena o algo no sé pero me gusta mirar como con un filtro dentro del estilo tratar de sacar quien realmente lo hace porque lo lo siente y no porque es un negocio porque ahora todo es un negocio llamas a Shakira y chau la pegaste claro viste habla como se llama Bizarrap chau eso hablábamos con Mariano de las colaboraciones es un mundo que está lleno de colaboraciones ahora todo 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 a veces una manito dale estoy y a veces es más perdida identidad a veces es muy evidente voy a hacer el ranking de los featuring te juro por Dios y el que más featuring tiene retado de show de rock claro a veces te parece Fede porque esto gracias me haces lo que estoy espera en la banda que más featuring tiene o el que más featuring hace porque ahí tenés dos el artista que más featuring hace se va también también se va se va de la casita de la casita de Mr. Music no no vamos a bancar nunca más nunca más bueno hasta a veces el artista en esa canción solamente tiene miles de escuchas y en las otras nada viste me ospiero no me gusta bueno bienvenida a la música nueva de Guri Soul Vision próximamente cuando podemos escuchar tenés ahí alguna novedad para contarnos o tranca o vamos escuchando el EP por ahora el sábado sale el EP y estamos tenemos ahí dos fechas una acá en Mendoza si Dios quiere otra en otra provincia pero ahora ahora que armamos un equipo porque si hubiera sido por Cristian y por mí yo no estaría acá y el EP no hubiera salido o sea armamos un equipo que nos nos está empujando un poco prensa diseño marketing así que gracias a ese equipo han salido fechas y lo que queremos es viajar y está saliendo está picando no sé le tengo mucha fe a las canciones siento que son 4x4 y nos representan de todo este tiempo que hemos hecho música con mi compañero y el equipito de hace años entonces como que lo ponemos y a mí me da placer ahí va la corazonada está bueno pero clave eso ¿cuándo en Mendoza dijiste que ganó? en Mendoza sí se viene una fecha pronto en un mes calculo y después quizás antes y ojalá que otra en otra provincia vamos a cruzar los dedos para que salga y después queremos ir a Chile y bueno a donde sea compras tour de compras es un equipo es un equipo práctico así que podemos ir con las mochilitas y girar unas paltitas bueno amigos gracias gracias a ustedes un placer suena Solvision claramente y volvemos un rato